Es un sufrimiento chino, hoy morís con cuenta gotas Están acá con onda, vinieron con las escritas Peñás con una sonrisa y te vas con la vuelta rota No están acá de onda, cuando me llaman se pica Muchachos, el menor y teorema versus Meche y Jessy Pungas Exhibición de Red Bull, Red Bull Duples Vamos a ver qué pasa aquí, no lo hemos visto ¿Eso fue cuánto? Hace poquito, hace poquito, hace nada Creo que sí, vamos a ver qué pasa aquí Se lo damos en 3, 2, 1 Te llevo hermano de Latinoamérica, les digo cómo están Soy el fucking MC representante de Córdoba Y acá estás en Argentina, puto, no es Chile ni Bogotá Te desbocás y todo mal No tenés chance que zafes, ese es mi mensaje Vos estás pa' atrás, antes de que encajes Yo metía más, Messi en el Getafe Nunca estuvo, pero te la hice viajar Eso es lo que pasa acá, se trata de imaginar No imaginas, pero eso no es realidad Yo en la cordillera, hoy la ruta de jamás No ganas jamás No sé cómo lo hago, esto sí que es talento en verdad Línea de Ecuador, los parto a la mitad Así lo hago Tengo muy rimas muy finas Que te tiran pa' la guillotina Tengo el brillo en rimas, lo acribillo en tarima Lo que estás viendo frente a tuyo es métrica más fina América Latina Métrica más fina, sí, finita, sí Hola, cuando llego te asesino, kid, sin dormir Cuando lo ocupo vos sabés que yo asesino el beat Tiro en mi casa fumándome ese Greenwich Matando brujas verdes, el que empuja haters Cuando viene te asesina, hace que cruja gente Lo hace así de fuerte Porque americanos somos todos No solo los estadounidenses ¡Ay, ay, ay! Muy bien Argentina Empezó durísimo Flow No, pero... Porque Jessy... Jessy tiene algo... Pero Mecha qué? ¿Mecha no rapeaba así? ¿Mecha no rapeaba así? A ver Chile Se lo damos en 3, 2, 1 Me siento como Jorge Luis Borges En su incapacidad de sinapsis Humberto Maturán en su capacidad de sintaxis En las calles de Cañete haciendo micros con el maxi De son ob de son latinoamerican rap cheat Hermano, lo escupo en una, lo escupo en una Escupiendo detalles en las calles de la fortuna Te invito a Japón a comer una sopa de bisu O paso el río de la plata por al lado de Machu Picchu Ah, y el menor no Y el menor no, no hizo así Ah, sí, 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 sí Para mí Argentina Sí, para mí también Para mí Argentina, por poquito Para mí Argentina Lo que pasa es que Jessy le da ese picante que me encanta No, es mucho flow Mucha identidad Vamos a ver Mera dupla Esas dos Están para una God level Sí Pero hablame de las pintas de Jessy Pum Uno Es la que me dice que no va a cruzar Mera Pokémon Es legendario Soy Mewtwo Con Reshiram Estaba enfrentándote contra el tercero Ojo que te den chingan Mira esta métrica Fuck Estoy escupiándolo en Argentina En Argentina Aquí no se trata de quien rapea Mejoro de quien Tira más barras Sino que es mentira la tuya Mi reo Mano Latinoamerican rap cheat Haciendo que fluya Posiciones de condor No de grulla Hago que esta mierda sea pulenta Como la cordillera de los Andes El ego te está matando Y no te das cuenta Y si te diste cuenta Ya era tarde Fuck Ya era tarde Yo rapeando hasta que amenece Y sale el sol De sol a sol De son of the sun Te traje la desolación Ey Gota a gota Me cae el sudor Este rapeo es muy agotador Mi compañero con la ala del cóndor Yo me escondo con mirada de halcón Ey Oh Yo hago esto tan fino que a usted no le sale real 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 Facts Esto es mi life hack Free time for life En mi algarabía Cómo lo hago, ustedes no sabían Te juro, no tienen la categoría Estamos clamando Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Es una galería Ay Oh Venimos a matar a los de la Argentina Tenemos rimas demasiado finas Cuando yo piso tiemblan las tarimas Si hablo de pisar los pisos yo como Godzilla Y ustedes no me dicen nada Esto es como Hansel y Gretel Le marco la huella y siguen mis pisadas ¡Bravo! 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 Fluir al parque. ¡Bravo! 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 ¿Por qué tanto rato Argentina y Chile tampoco? No, es lo mismo. Sino que, como entre ellos hicieron, por así decirlo, 4x4, entre ellos dos. Entonces se hizo más. ¿A mí este Raúl, quién les gustó más? ¿A Chile? A mi Chile. A mi Argentina. Hoy las cabras se juntaron, juegan en el mismo equipo. Estos muchachos están a punto de tomarse el hueso. No es Tito Morán, pero manejamos el micro. Paso con mi peso mientras firmo con un trazo grueso. Con esos pasos de soestes los lecciono. Ya no me pesa el fracaso. Cheque el paso porque les gano a todos. Su traje moribundo, yo lo confecciono. Como prozono. ¿Dónde está tu super traje? Quizás hoy no lo trajiste. Fumo y rompo la capa de ozono. ¿Vos lo viste? Compras cajita feliz, tan mal que te viene triste. Compras la cajita. ¿Para qué viniste? ¿Para una cajita? ¿O para una cajeta rota? Como que se le nota. Como las notas las excita. Mientras esas tres barras esperan que meta otra. Están acá de onda, vinieron por las escritas. Es un sufrimiento chino, hoy morís con cuenta gotas. Están acá con onda, vinieron con las escritas. Venían con una sonrisa y te vas con la vuelta rota. No están acá de onda, cuando me llaman se pica. No estoy escuchando porque gritan mucho. Hay demasiados gritos posta que yo no lo escucho. Ahora del campeón del mundo, antes iba y pedía pucho. No, 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 no. Epico. Muy buena combinación. Muy buena. Ey, 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 ey. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada fin de semana? ¿Cómo que qué estamos haciendo cada fin de semana? Stream por la Plataforma Morada. ¿En dónde? En la Plataforma Morada. ¿Y yo por qué me la he perdido? Ah, porque no nos ha seguido en Instagram y porque no se ha enterado de que es cada fin de semana. Así que, sin más rodeo, continuamos con el video. Lo damos en 3, 2, 1. ¿Qué pasó cuando se iban a juntar letra volamente? Parece que funaron unos verdes florescentes. Es que lo que hacen ellos es muy diferente. Allá los influencers, acá los influyentes. Yo, hermanito, mi legado siempre es el eterno. Están conectando como trilogía, se ven tan tiernos. Esto es un legado eterno. ¿Qué pasa con la cabra? ¿Se te descalabraron los cuernos? Los cuernos se les descalabran. Yo cuando hago magia, parece un abracadabra. Ellos campesinos, sembrando los chakras. Nosotros somos ninjas, sembramos los chakras. Teorema tiene el pin y la pinta. El código pin y el código sprint, porque es el que sprinta. El código del street, porque es el que pinta. No vengo por las escritas, vengo por el street street. ¡Ah! ¡Oh! Y tú solo viendo mi batalla, haciendo un stream de tinta. Yo haciendo un estilo distinta. Me dicen que soy el king, no es tu fin, solo una finta. ¡No! Ni tampoco el fin del freestyle, es la kundalini, lini, es mi harakiri. Y hago que exista de mí, y estoy en la siria, haciendo una conquista. Yin-Yang, yani-ini, mini-mini, alto freestyle. ¡Ah! ¡Oh! Maldita sea. Miren, voy a decir algo, no sé si va a ser muy horrible. Yo venía, me encantaba Argentina, y esa dupla que hicieron, me encantó. O sea, me encantó esa dupla Argentina. Pero el contenido que hicieron, el Menor y Teorema, los callaron. O sea, el otro hicieron un buen show, ¿sí? Pero eso le contestaron. A mí me gustó más Argentina aquí. No, yo me quedo con chile. Porque es que esas combinadas me gustan mucho. Esas combinadas de los dos hay. Esas combinadas, eso es como conectar un cerebro con el otro. Eso es como de nada. Pero lo que ustedes están calificando es como ese arte, como ese huevo. Sí, obvio. Yo califico eso. Pero yo el contenido de eso. Usted calificó por contenido. Está bien. Valido. ¿Vivos Alejo? No, no sé. ¿Empate? Igual. Replica. Vamos a ver. ¡Filencia al pasión mío! Se lo damos en 3, 2, 1. Hey, disculpa que faltaba una, es que la dejé a media. Es que soy un medio, me predigo una fortuna. Ellos no hacen ni una rima seria, van pa' la miseria. Se quedan a media, son la media luna. Son la media luna, pero yo formé una media luna en medio del underground. Y si son la media luna, tenía gritando a medio luna. Y una edad de la fortuna, me dijo que iba a haber una luna. Son la una. ¡Aaah! O sea, les faltaba una, les faltaba una. Les faltaba. ¡Uy! Bitbots. Ando con el Pachawan, Pachawan, damo un break. One kill, one name, one take. Soy el Teo A, soy el Teo A. Latinoamericano Rap Cheat de Son of the Son por Lake. La de One Tick para One Take fue una mierda. Eso fue casi mal playback. Te hacés el playback. Chileno cara de verga. Lo que vos asonantías, a mí no me representa. Eso es muy malo y eso es lo que está compleja. Que pa' nosotros la victoria está lista y ya está hecha. Este es Mecha y este es Jessy Punga. Y yo soy Messi Pulga, una pulga en tu oreja. Es la primera vez que escucho esa. No tenías otra. Lo lamento, este rapea y se equivoca. Los trajeron porque acotan, pero esperaban otra cosa de ustedes igual que Cabani en Boca. Igual que Cabani en Boca. Voy a dejar en tu boca Pastrani. Hermano, bienvenido a mi party donde se fuma mota y se anda en Ferrari. Y yo, esta dupla es la que explota. Por eso te partí y jota. Vos te cansás que sos buen rapper y no se nota. En tu país, esta dupla explota. Me hace falta llamarme Cris. Total, ya tengo a M y J. ¡Alto bobo! Yo en Chile soy terrible, lloro. Escabani en Boca y no acaba ni en Boca de todo. ¿Cómo lo hago? Si me tocas, tocas el oro. Idiota, estás en la boca del lobo. No, no, no te incomodas. El lobo, pero no trota, cuando rimo, lo innovo, soy bueno, igual que un producto Lenovo. Por eso mi moro, acabo en Boca de todos, acabo en Boca de Loro. Arce que Chimba de por más a lo bien. Me encanta. 3, 2, 1. El lobo daje en Boca de todo en el goce de dudas buenas. ¿O en la boca del lobo, en una noche de luna llena? Los siento, hermanos, el teo es llena, me llorito del infinito en el micro que despega. La boca del lobo es la plaza en las noches de luna llena No te conviene meterte en donde los pungas juegan Lo de la boca del lobo te salió muy mal Si fuiste de acá sabrías que el lobo es de la paternal De la paternal esa rima no fue ni buena En tu casa la mecha tengo de casera Lo que vi ayer en una callejera Lleganas en escenario y en plaza se va en primera Pero la plaza lo necesita Cuando llega te asesina a Tarzán y a Chita Lo lamento pero ahora golpeo su carita Porque no es la boca del lobo es el tigre de su carita El peor yo de Buenos Aires siempre lo checa Si Tyler entran Estás en contra de Street Fighter De Street Fighter, Dragon Force Fighter Z Trapeo por decir algo y tengo algo que decir Última Si tienes algo que decir decilo Pero guarda no te me pongas al filo De este catarista chino Esa palabra la acabo de invertar Yo fui Gané en terreno catarí Buena, buena exhibición Muy buena exhibición Buenísima exhibición Más exhibiciones así por favor Más exhibiciones así por favor ¿Por qué? Porque es muy fresco Estilos frescos Cada uno muy fresco Proponiendo cosas diferentes y así ¿Quién les gustó más de esta dupla? María Chino, Argentina 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 ¿Por gusto? Argentina No, Argentina Por gusto Por gusto Sí, creo que se complementaron un poquito más Sí, hubo más física entre todos Pero Chile no se quedó Mera dupla Teorema el menor Quedó plaza, parso Muy buena dupla Pero digamos que ahí se ve la falta de pronto Estar más abajados entre ellos dos Se ve que Jessie Pungas y Mecha Sí, tienen más complementos Sí, es verdad Pero igual exhibición Muy buena exhibición Muy buena exhibición Muchachos, nada Déjenos en los comentarios ¿Qué les parece esta exhibición? Si hay alguna otra exhibición Que nos quieran Recomendar Recomendar Nos la pueden decir También hay en los comentarios O para ser más precisos Nos pueden seguir en Instagram Que los enlaces están acá abajo En la descripción Y por ahí nos siguen Para que estén al tanto De cuándo prendemos 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 Y siempre es cada fin de semana Entonces Para que estén bien pendientes Que cada fin de semana Estamos aquí mismo Entonces Sin falta Los esperamos A los que no han venido Y a los que ya han venido Para que se unan a la familia Que la familia cada vez se hace más grande Pero los necesitamos a ustedes Los que no se han pasado Para que la familia sea más grande Échale más agua a la sopa Esa es Que sin ir más lejos Como dijo el cirujano Aparte con dolor Como el químico Ha sido un placer Y como dijo Jessie y Mecha Yo los agarro de las mechas Uy Ya está empezando a hacer multisilábica Como que sea Y ya está empezando a hacer multisilábica ¡Gracias!